Vamos a hablar de Elegante, ¿qué es lo que? De Elegante, de Elian Varenzuela. Que, bueno, compartimos la grabación de PH con Elian. Nos pudimos conocer, porque con Elian no nos conocíamos. Nos conocimos el otro día en la grabación del programa, que va a salir mañana, y tenemos nota con Elegante. Allí fue nuestro compañero Matías Vázquez. Pero nosotros fuimos así todos contentos y agarró y recontra... Está enojadísimo con vos, Ventura. Elian está enfurecido con vos. La guerra menos pensada. La guerra menos pensada, exclusiva. El cantante de Cumbia 420 contra nuestro querido Ventura. ¿Tenemos informe? ¿Tenemos nota? Tenemos nota. Mati, contanos. Porque Elegante tenía ganas de definir al señor Ventura con una sola palabra. Yo no la voy a decir esa palabra porque es muy fuerte. Van a ver una nota donde Elegante se refiere a Ventura como un punto suspensivo. Quiero que analicen la mirada de Elegante. Quiero que observen su palabra porque va a hablar de una forma que yo no imaginé cuando... A mí me dolió en el corazón, Luis. Me imagino, me imagino. Me dijiste, no, esta nota no la pongas. No, no, no. Lo defendiste, ¿no? Lo defendiste. Es triste porque vos lo defendiste. Pero antes de ver la nota con Elegante, ¿vos qué tenés contra Elegante, Ventura? El abogado. En mi agenda ya no está. Ah, hay un mar de fondo. Eso es lo que quiero. Digamos, algo pasó entre Ventura y Elian. Algo pasó o algo no pasó. ¿Quieres escuchar lo que dice? Vamos a escucharlo, dale. Elegante en a la tarde. Elian, ¿volviste a la libertad? ¿Estás contento de volver a esta vida? Sí, a full, a full, dándole con todo. ¿Sabe quién se dejó con vos? Luis Ventura, que dice que te ayudó cuando estabas adentro y después le soltaste la mano. Un b***o, un b***o. ¿Por qué un b***o? A ver, porque sentís que... Y me parece eso. A mí no me mandó ningún mensaje, nada. Estaba hablando con mi manager, no conmigo. Dijo que él se sintió con tu papá, te hizo el aguante. Cuando hable conmigo, tendrá mi respuesta, ¿no? Cuando hable conmigo, tendrá mi respuesta, ¿no? ¿Cómo está la causa? Que siempre se dice que piden que vuelvas a la cárcel, que no. ¿Qué te dice todo? Algo que se mantiene activo ahí, está todo bajo la mano torta. Lo que viene de mi parte. ¿Me contás con Karina Mazocco? Uh, me acabo de enterar. ¿En serio? Sí. Mirá, buenísimo. ¿El corazón de Elegante cómo está? Bien, tranquilo, tratando de mantener todo en orden. ¿Estás produciendo el título de Wanda al final? No, estamos trabajando. Bueno, Elegante, Rocker, Silencio y Ventura, hay un mensaje para vos. Bueno, Ventú. Fuerte. Miente. Epa. ¿Cómo que miente? Creo que la producción tiene una devolución de Elegante hacia mí. Sí, ahora la van a buscar. Ahora la van a buscar. Pero ¿podés contarnos un poquito qué fue lo que pasó, Ventú? A ver, yo soy una persona que siempre de puerta abierta. Lo que yo ofrezco, lo ofrezco siempre de corazón, sin esperar una retribución. En determinado momento, este señor tuvo la deferencia de venir a mi programa, dedicarme un buen tiempo, me pareció un pibe fenomenal. Sí. Establecí una relación anterior a conocerlo a él con el padre, que me parece un tipo fenómeno, Miguel. Y coincido con él, que soy un boludo. ¡Eh! ¿Por qué? No, Ventura, ¿qué pasa? Porque abrir la puerta, antes de abrir la puerta uno tiene que cerciorarse con quién la abre. Y en este caso, yo fui a cubrir y tomé algunas batallas como propias, porque me parecía que se estaba cometiendo una injusticia con él. Defendí con argumentos, con estudiar casos, investigar. ¿Tú estuviste en la puerta de donde él estaba detenido, del lugar? Una madrugada estuve con dos bajo cero en la puerta, haciendo un programa en vivo. Llevamos cartón, llevamos parrilla, nos juntamos con la gente. Estuve con la mamá, con Clau, que me parecía una mujer amorosa. Y en determinado momento, cuando él sale, la producción habla con él y con su representante, Maxi Brother, y quedamos con que íbamos a hacer, que iba a venir al estudio de Secretos Verdaderos. Bueno, el estudio de Secretos Verdaderos pasó a que nos llegamos, estamos negociando con otro canal, hay otro canal que nos pone plata. Ah, bueno, porque te peleaste con el productor. No, 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 no. Es lo que dijo antes recién. Esto era, entonces, que plata, que plin, que no, que el resultado fue, el programa se hizo donde él tiene la deferencia de darme una especie de zoom movido, con gritos, con temblequen en lo que era la imagen, el tema que la nota se hizo. ¿El tema era la plata, entonces? ¿El tema era la plata? En ese momento, él al aire, y está grabado esto, él se compromete al sábado siguiente a venir al estudio. Ajá. Lo dijo él, no sé. Sí, sí. Y Maxi Brother refrendó esto. Mm. Bueno. Sí. Al sábado siguiente, lo vendo toda la semana, promocionamos toda la semana. Y, pero, sí. Va a estar elegante, va a estar elegante, va a estar elegante. El tema es que se acordaron que ese sábado cumpleaños la hija. Jamaica. Jamaica, que le mando un beso grande y la quiero mucho. Mm-hmm. Y... ¿Y no podrían haber grabado la nota para no dejarte colgado a vos? No. ¿Vos te acordaste? ¿Vos te acordaste el día del cumpleaños? El cumpleaños. Nunca más se levantó el teléfono, nunca más me respondieron. Ahora... Me dejaron colgado del programa. Ventura... Y yo al aire lo que hice fue expresar lo que sentía en ese momento. Uh, Ventura enojado, imagínate. Esto circuló y hubo mucha gente. ¿Qué sabía de este quilombo? Yo lo llamo a Maxi Brode y lo mandé a cagar. Ah, claro. Maxi Brode me dijo que yo era una persona grande, cosa que tiene razón, soy una persona grande y boludo, de acuerdo a lo que dice Elegante. Además, un boludo, grande y boludo. Ay, no. Y entonces, Elegante, que dice que no habló conmigo, me llamó y dejó un mensaje. ¿Y qué te dijo? ¿Qué dijo? Tenemos el audio. El audio, escúchelo. No. Él dice que no habló, a ver si esta voz es la mía. ¿Puedo decir algo antes del audio de Elegante? Sí, Cori. Uno ve esta nota y la verdad es que yo siento que no cambió en nada Elegante. Viste que todo el mundo, siempre hablábamos y hablábamos con el padre, bueno, ojalá que a partir de ahora entienda que el entorno, las amistades. Yo siento, después de ver esta nota, que no le hizo el fin Elegante. Yo sentí, estando cara a cara con Elian, una actitud extraña. Sobernia. Extraña. Es decir, yo no sentí esa energía positiva que había conocido en Secretos Verdaderos en su momento cuando estaba en el piso con el Elegante. Con el Elegante y Elegante. Sentí otro Elegante. Vamos a ver, vamos a escuchar ese audio que dice Elegante. Acá nadie lo oyó, solamente Ventu, así que lo compartimos Elegante para Aventura. Dale, a ver. ¿Qué onda Luis? ¿Todo bien? Acá Elian. ¿Cómo es? Ahora le voy a pedir tu número a Maxi. Estuve a pleno hoy, por el cumpleaños de mi hija. Recién me comentó acá todo él. Así que, nada, vos ya sabés, encantado de ir a charlar con vos, sea en el programa o en donde sea, tomamos un café o algo. Así que vamos a encuadrarlo. Te mando un abrazo y te quiero mucho. No, bueno. Entonces hablaron. Más falso que dólares. Falso. ¿Él te dijo que a la semana siguiente iba a estar en tu programa? No me importa lo que dijo, ya está. ¿Lo tachaste? ¿Ya te había plantado? A ver, la producción quiere ser buena conmigo, yo sé. Pero yo tengo todas las grabaciones, yo tengo lo que... Poné el audio mío. No, no. Poné el audio mío. Y poné la devolución de Maxi Brother, a ver qué es lo que... Cuidado. A ver. Lo que vos quieras. Me da lo mismo. ¿Qué decís, Alessandro? ¿Lo ponemos o no? No. ¿No puede correr algún riesgo? Momento. Muchachos, les pido, por favor, no me cuiden, no me cuiden. No quiero que me cuiden. Bueno, muy bien. Vamos a poner el audio. Vamos a poner el audio. El audio, entonces, Ventura refiriéndose a Elian Valenzuela. A ver qué dijo, dale. Pero por eso, pero por eso, me parece bárbaro, ¿sabés qué? Quienes propusieron este sábado y nosotros lo vendimos y promocionamos, fueron ustedes. Por eso, es no tener consideración. Además, el cumpleaños fue siempre el mismo día. Todo eso no se montó en 10 minutos. Con haberme hecho un llamado al mediodía de hoy, yo bajo todo, ¿entendés? Yo lo bajo. Me dejaron colgado, no levantaron nunca un teléfono. Nadie, podías haber derivado al último de tus colaboradores a que me llamaran y me dijeran, Luis, baja todo porque no podemos ir. Nos dejaron hasta una hora antes del programa con los huevos en la garganta. Está todo bien. Mandale un abrazo y le deseo un beso en la frente a Jamaica. La quiero, es una pía maravillosa. Olvídense de mí, tachame de la agenda. Vos y él, listo. Ya está, ya está. Yo tengo 40 años en esto, ¿viste? Y Elegante no es el único, tengo muchos. Listo, habrá otros temas. Te mando un beso. Lo quiero y ojalá tenga mucha suerte en la vida y que le vaya muy bien en todo. Chau, chau, pa. Te quiero. Sí, pero lo verduría. Ah, bueno, tiraste con todo. Bueno, espera, pará. A una hora de salir al aire, Marta Alessandro. ¿Vos sabés lo que es eso? Claro, lo mató. Es un poco profesional de parte de Legado. Es verdad. A ver, ven, tú te escuchamos. No, y descubro otra cosa. ¿Qué? No solo poco profesional. Sí. Buitres con la guita. Bueno, pero eso te das cuenta ahora. Buitres con la guita. Porque me doy cuenta ahora, a la distancia, que sobrevolaban a ver si veían un mango más. Claro. Exacto. Entendré. Entonces está bien, pero pedímela de arranque. Si la tengo, te la doy. Y si no tengo, te digo, no puedo. Y listo. Y se corta ahí. Me parece barra lo que hagan su negocio. No me tomen de boludo. O, mejor dicho, me toman de boludo. Es que el dólar sube de una forma. Perdón, feliz aventura es así, ¿eh? Porque a mí me llega información que desde la producción del programa PH, hubo un billete para que el señor elegante esté sentado en la mesa. Y eso puede ser también la propia negociación. No, en serio. Pero tan fácil como eso. Blanquealo y listo. ¿Cuál es el problema? Si te hubiera dicho tanta plata, vos lo hubieras dicho que sí. No, yo le hubiera dicho que no porque no la tenía. Claro. Pero todo lo hubieras pagado. Pero al menos, por supuesto, pero si no lo tengo tampoco, no sé lo que ellos quieren. No, no tengo ni idea. No, pero por un boludo no se mueve. ¿Le habías hecho otra nota antes? Sí, sí, tuvo. ¿Le habías pagado? ¿Para pagarle? No. No le pagaste. Pero acá también se trata de una evolución de... De gentileza. Exactamente. A ver, Ventura dedicó todo un programa elegante haciendo él mismo un móvil desde así, donde él estaba detenido en Quilmes. Y yo también se trata de una evolución. Por eso yo siento que elegante no entiende ni un poco de qué se trata este juego televisivo. Ahorita acá me venía a buscar a la puerta del canal el abogado el que lo estaba denunciando, porque decía que yo era un hijo de una HDP. Sigal. Me venía a buscar acá. Pero fíjate que el mismo entorno... Yo ponía la cara y ponía el pecho. Pero ¿sabés por qué lo hacía? Porque estaba convencido... Sí, pero vos te jugaste la vida, Ventura. Lo que decías era lo correcto. Era muy peligroso. Y no me arrepiento, lo volvería a hacer. Bueno, pero el entorno, en vez de aconsejarle, de contarle qué fue lo que sucedió mientras que él estaba detenido... Pero si él lo veía. Y decirle qué es lo que tiene que hacer. Bueno, suponete que no lo veía. Suponete que te dice que no lo veía. Si él tenía televisión en el caballero. El entorno no es capaz de... Me parece que el entorno hace rato que es criticado, incluso desde las otras causas. Es algo que venimos hablando. Sabemos que él va a juicio oral ahora, además. Exactamente. Va a juicio oral por la causa que lo tuvo detenido y tiene otras. Y siempre se habló del tema de qué pasaba con el entorno. Sí, pero...